Durante todo este tiempo, desde que ocurrió la última inundación, venimos trabajando intensamente a través del Comité Departamental de Emergencia, realizando un relevamiento en primera instancia de cuántas personas realmente fueron afectadas. Tenemos un registro primario donde allí están estampadas la documentación de 954 personas. Nosotros estimamos que vamos a estar pasando las mil personas. De estas 954 tenemos el registro de los datos personales, en cuanto a su nombre, dirección, teléfono. Y una vez que culminamos esta etapa, pasamos a la siguiente, que es un relevamiento minucioso en cuanto y en qué incidió la afectación de esta inundación, o sea, las pérdidas que tuvieron estas familias. Para que de esta forma tengamos muy claro las personas que fueron afectadas, de qué manera fueron afectadas, podamos procesar la información con todas las donaciones que se han recibido y de esta forma pasar a limpio lo que ya se ha entregado. Porque recordemos que muchas instituciones, en forma voluntaria, han colaborado de las más diversas maneras y nosotros a los efectos de ir mitigando la situación, sea realizando puntualmente la entrega de determinadas cosas. Llámense canastas, colchones en algún momento, camas, electrodomésticos, productos de limpieza, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces lo que nosotros queremos es justamente organizar de tal manera para que tengamos todo este trabajo que se ha realizado en un carácter de emergencia justamente, ordenado y muy bien organizado para que tengamos todo documentado. ¿Cómo se registran las personas? ¿Qué deben traer? Las personas, una vez que realizan en primera instancia el llamado, ya sea el 911 o la propia intendencia, ese es un llamado primario en cuanto a la emergencia que le está ocurriendo. Pero posteriormente a ello tienen que documentarlo y para ello tienen que sí o sí realizar la denuncia policial en la sesional policial más cercana o la que corresponda a su barrio y de esta forma entregársela al Centro Coordinador Departamental de Emergencia para que nosotros podamos tener el respaldo del registro de estas personas a través de la denuncia policial y esta información que nosotros tenemos es sumamente importante para el propio vecino, así como también para nosotros, porque es la información oficial que después nosotros la replicamos a los distintos organismos que nos solicitan. Llámense el propio Sistema Nacional de Emergencia, el Mides, OCE, UTE, ANTEL, o sea, todos los organismos que lo solicitan, Ministerio del Interior, Ministerio de Defensa Nacional, entonces esta información realmente es muy importante. Gracias.